Música 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 Ay Dios Un único mei en paz puede Diache Lago que tu hace? Aquí lo que vivo comiéndome los pies y no puedo Que pariguaño eres tú, que pariguaño Pásame cachorpe Música 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 Ay Vyache y nomas me comido Si me salvemos como los cinco Vyache si que loco eres tu Loco Yo tenia que me hacerte algo pero si no hay vido Que, que fue Que yo tenia que me hacerte algo pero si no hay vido Esperate, esperate Que no te escucho nada Yo lo unico que digo es un gallo cantando en los oidos Velo aqui Obligado yo no vi nada con eso Ay si loco ya se Vamos a comernos ese gallo Ay si vamos a comernos Y que se necesita para comernos ese gallo Una boca Ay si vamos a comernos Vamos a preguntarle a mi si quiere que se lo coman Preguntale tu Y pues que yo Fue feo Esta bien, gracias, gracias Gallo Pues creen que te coman No me coman Vyache loca dijo que no Pero no es el que sabe Como que no Y ademas ella es chiquita y nosotros somos grandes Eso si Y tambien ella es un animal y nosotros somos gente Pero Veida Asi es que vamos a demostrarle que es que manda Ay si asi se habla Toma dale un palo Le huele un palo Ya loca le di el palo Asi se hace Pero porque tu esta asustado Eh porque yo le di el palo como tu dijiste Veida Si Eh Y ahora El viene con el palo A bailar a nosotros Come el gallo ahora los hueypipo